Bienvenidos, hoy te presentamos un top 5 de películas de música. Número 1. Begin Again 2013. La pasión por la música lleva a Greta y a Dave, novios de Antutu hasta Nueva York, ya que ambos tienen un sueño en común, poder vivir gracias a la música. Pero cuando Dave, una vez alcanzada el éxito y la fama, está abandona a Greta. Con el corazón destrozado por esta oportunidad perdida y por la traición de su pareja, Greta decidirá que no quiere renunciar a su voz y sus canciones, así que se pondrá a cantar en los bares. Un día, un productor pasado de moda se quedará impresionado con ella, tras escucharla y le ofrecerá una oportunidad. Pero en realidad, el uno se compartirá en la salvación del otro, no solo en el terreno profesional, sino también en sentimental. Podrá cumplir su sueño, The Game Again. Está bien, ¿verdad? Un tamaño, solo un tamaño. Las cosas fundamentales aplican cuando el tiempo va a pasar. Número 2. Whiplash 2014. El adjetivo de Andrew, un joven y envisoso baterista de jazz, es triunfar en el elitista conservatorio de la música de la costa este en el que estudia. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew albergará sueños de grandeza. Terence Fletcher, un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigorosos métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de jazz del conservatorio. Cuando el Fletcher, elige a Andrew para formar parte del conjunto musical que dirige, cambia para siempre la vida del joven. La pasión de Andrew por alcanzar la perfección se convierte en obsesión, al tiempo que su despiadado profesor lo lleva al límite de su capacidad y de su salud mental. Podrá lograr su objetivo, Whiplash. Lo siento, lo siento. No, está bien. Número 3. Yesterday, 2019. Ayer todo el mundo conocía a los Beatles, hoy, Jack es el único que recuerda sus canciones. Este músico que malvive en una pequeña localidad costera de Inglaterra, se ha resignado a renunciar a sus sueños. Pero, tras un misterioso apagón en el mundo, en el cual él sufre un accidente, él se despierta en una línea de tiempo alternativa donde nunca existieron los Beatles. Entonces, será su oportunidad de hacerse inmensamente famoso al ritmo de las míticas canciones del cuarteto de Liverpool. Eso sí, se arriesgará a perder a Ellie, su musa y el amor de su vida. ¿Qué elegirá? Yesterday. Número 4. Sing Street 2016. Dublín, años 80. En plan reacción económica, Connor, un adolescente que deba abandonar la comunidad de la escuela privada en la que estudiaba, es obligado a sobrevivir en la escuela pública del centro de la ciudad, donde el clima es mucho más tenso y complicado. Connor, al conocer a la misteriosa y cura fina, encontrará un rayo de esperanza. Con el objetivo de conquistarla, invita a la joven a ser la estrella en los videoclips de la banda que quiere formar. Juntos, se sumergen las vibrantes tendencias de la música rock de los años 80, y Connor, que ahora decide llamarse Cosmo, se entrega a componer canciones y a grabar videoclips para su recién formada banda, como una forma de lucha, y así poder conquistar a Rafina. Podrán lograrlo, Sing Street. Número 5 Mother Life y Ravish, 2018 Cuenta la historia de dos jóvenes, Liam y Natalie, quienes vieron sus vidas unidas gracias al amor que comparten por la música. Sin embargo, después de 10 años se encuentran en un punto de inflexión en su relación. Pese a que siguen sintiendo esa traición el uno por el otro, deben tomar una decisión muy difícil, separarse. Y para ello, han repartirse su bien más preciado, la colección de música que ambos han compartido durante todo este tiempo. Para escuchar de nuevo esas bandas sonoras que han acompañado a lo largo de su reacción, hace que vuelvan a sentirse más unidos. ¿Lograrán permanecer juntos? Mother Life y Ravish I can feel your Oh, 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 oh ¡Gracias!